Y ahora lloro, que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Padre dime cada día lo que es bueno y lo correcto Enseñame a hacer tu voluntad 74 años de ministerio no ha sido fácil Pero tampoco ha sido difícil El dueño de la obra es nuestro Dios El dueño de la obra es nuestro Padre que está en los cielos Aunque el enemigo lo quiera derrotar Dios ha sido grande en su misericordia con nosotros Felicidades a esta amada congregación Por los 74 años de ministerio A todos ustedes que Dios los bendiga Al siervo del Señor, Pastor David Muchas bendiciones lo apreciamos con todo el corazón A toda la iglesia Una gran bendición al estar acá Juntamente adorando a nuestro Dios Hermana Carolina Muchas bendiciones a nuestro hermano conductor Dios lo bendiga A Germán que Dios lo bendiga A todas las producciones que están acá en este lugar Muchas bendiciones los medios que se encuentran acá Una gran bendición al estar en este lugar Poder bendecir el nombre del Señor Al ministerio de alabanza Nos bendecimos en el nombre del Señor Juntos nos unimos en darle gracias a nuestro Dios Juntos nos estamos uniendo en decirle al Señor Gracias por tu obra Porque sabemos que tu obra es tuya Señor Alábelo con todo su corazón en esta noche ¡Suscríbete al canal! Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias ¡Gracias! Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias, quiero darte las gracias, porque me has dado paz. Gracias, Señor, hoy nos unimos con Idec Pachocá, en darte gracias por los 74 años de ministerio, juntamente con tus siervos nos unimos en darte gracias. Siempre es la gloria en Cristo, y esperar su voluntad, no dudando su palabra, que es la vida y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, y a tu amor que salga de tu corazón, dile a Él, Jesucristo, quien de ti cumplirá, yo quiero. Mi besoso Salvador, dile a Jesucristo, Jesucristo, que se oiga tu voz diciéndole, Jesucristo, y a tu amor, y a tu amor, probaste en mí. probaste en mí. Si es que en ti, confiar, yo quiero, Mi precioso sordor Acara o animar, acara a ti Te advertiré, te amo, Espíritu Santo Te anego a mi vida Te adoramos Pois te sentamos, Ti Adoramos, Padre Adoramos, Padre Acara o animar, acara a ti Chavircher Dios, Jesucristo, Jesucristo, te amo Anhela la gloria de Dios en esta noche, iglesia Su presencia está en este lugar Acara o animar, acanaste callado, chanchawau Ponte a pensar si Dios viniera en este momento Tú le estás adorando, tú lo estás alabando Acara o animar, chanchawau Te van a adorar un momento Te van a adorar un momento Su presencia está en este lugar 74 años de ministerio No ha sido fácil, has pasado por pruebas Has pasado por lucha, has pasado por problemas Hoy Dios te dice Yo he estado contigo Nunca te he dejado En el momento En el momento más difícil En el momento más difícil has visto mi mano No endurezcas tu corazón a la bendición de Dios en esta noche Su promesa ha sido fiel con nosotros Su promesa ha sido grande con nosotros Acara o animar Quizás ha llegado un momento imposible para ti No hay nada imposible para Dios Solamente tienes que creer al Rey de Reyes Yo creo en ti Yo creo en lo que harás en mi vida Señor Quizás hay prueba que estás pasando en este momento Hoy Dios te dice Cree en mi palabra Cree en la promesa que yo te he dado Y verás lo que pasará en tu vida Adórale, 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 adórale Hoy te adoramos Señor Hoy te exaltamos Señor Adórale, 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 adórale Adórale, 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 adórale Acara o animar por un momento Es solo un momento Ábrele tu corazón Dile a Él yo te amo Adórale, adórale Yo creo en ti Dile a Él yo creo en ti Y en lo que harás En alza tu voz Dile Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En mí En mí Recibe, dale gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Levanta tus manos Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo creo en ti Yo creo en ti Dile, dile, dile Y en lo que harás Y en lo que harás En mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Oh, dile, tú eres preciosa Tú eres hermoso Señor Hoy te adoramos Hoy te sentamos Oh, te adoro Oh, te adoro Oh, yo te adoro Oh, dale gloria Alaba, 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 alaba Hay una gloria en esta noche Hay una gloria en esta noche Y se derrama Hoy te adoro Y se derrama Alaba, 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 alaba Adorale, adorale, adorale Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, más y más y más, y más de ti, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, adórale, 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 oh dile a él, dame de beber, Dile, de tu manantial Dame de beber Dame de beber Oh, dile Necesito más Oh, dile Dame de beber De tu manantial Dame de beber Chavirte Dios Necesito más Dile, de beber De tu manantial Dame de beber Dile, de beber Dile, de beber Dile, de beber Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Oh, dile, yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Dile, yo quiero adorarte Necesito Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar Chavirte, dame de beber Dame de beber Dile, 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 de beber